Hola chavalada Vagoneta 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 saluda Vagoneta No tires nada Vagoneta Pues bien, vamos con el OT Ranking de la gala 3, pero este va a ser Un OT Ranking Express, ¿por qué? Porque los miembros de la web, además de Estar por aquí, por la web de EurovisionSpain.com, tenemos Trabajos y cosas que hacer, cosas Importantísimas Uuuh, importante es, no ahora en serio, como sí que vamos a estar muy ocupados en los siguientes días, lo que hemos decidido es hacer el OT Ranking de la gala 3, pero así muy rapidito. Un OT Ranking Express, para que podáis ver cuáles han sido nuestras votaciones y podáis compararlas con las vuestras, si lo habéis hecho. ¿Lo habéis hecho? No, aún estáis a tiempo para hacer el vídeo, si no lo habéis hecho, hacedlo ya inmediatamente y ahora que lo tienes hecho, lo tienes hecho mentiroso. Bueno, da igual, ahora dale al play otra vez. Para, pero si le has dado esto, ¿cómo sabes que le tenías que dar al play? O sea, nomás he escuchado cosas. ¡Johan Garrito! ¡Nave! ¡Nave! El loco no desvurerá, te cargas de energía aquí, te dará su puerta para vacilar, el loco es un pulverá. ¡Nave! ¡Nave! I don't care if Sunday's fly, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday never looking back, exciting, unen rushed. ¡Alba Rechie! ¡María! ¡Junto a ti! ¡Carly ors right! ¡Contigo! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Y decirte que ya no puedo vivir sin ti! ¡Noelia! ¡Africa! 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 ¡Damián! ¡Marta! ¡Africa! ¡Africa! Sorry, I don't understand Where all of this is coming from Thought that we would find Famous Must have asked my For his nostalgia tale And never called me there What he wanted to say Oh, at least he will die In every love Marilia ¿Cómo quieres que te quieras Si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quieras Si sé que te perdí? ¡Sabela! Natalia ¿Cómo quieres que te quieras Si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quieras ¿Cómo quieres que te quieras? Tan lejos ya de mí Natalia Tú solo piensas en cómo se acaba Yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas Otro lo pienso y nunca te gané Julia ¿Y qué hacemos ahora que tenemos todos los votos contaditos? Pues traspasarlos a puntuaciones eurovisivas como en tu cara me suena Tan, 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 tan Bueno chicos Pues espero que estéis de acuerdo con este OT Ranking de la Agra 3 A ver cuáles son los vuestros Ya sabéis que podéis comentándolo Podéis darle al dedito para arriba O al dedito para abajo si os ha gustado O no os ha gustado este vídeo Y ya sabéis podéis suscribiros al canal de Eurovision Spain.com Buscarnos en las redes sociales ¿Verdad Vagoneta? Uy Vagoneta Como los miras desafiantes Vagoneta Uy Vagoneta Uy Vagoneta Y podéis buscarme a mí también ¿Vale? Como Iván Müller o Simu Yersi En las distintas redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Simu Yersi Iván Müller Ahí os estoy esperando Y Vagoneta también Porque Vagoneta es muy prota en mis redes sociales ¿Verdad mi amor? Diles ahí lo prota que eres Mi amor Que prota es mi amor Es prota mi amor Chao Y Vagoneta es muy importante